Muy buenas noches, hoy en Noticias Benevisión, al menos cinco heridos de esa explosión de planta gasífera en Monagas. Intoxicación masiva, al menos veintinueve personas resultaron afectadas en portuguesa. Imprudencia vial, cuatro personas perdieron la vida este fin de semana por accidentes en moto en Bolívar. Incendios forestales en California dejan un panorama desolador y miles de desplazados. Casi al límite, aumento de temperaturas en la tierra alertan a las autoridades. Hola, ¿qué tal? Y de esta manera iniciamos la emisión estelar de Noticias Benevisión de este 11 de noviembre de 2024. Un gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Muy buenas noches, Gregorio. Muy buenas noches, Genel, sí, qué gusto acompañarte a todos ustedes, amigos, listos ya para revisar junto a ustedes las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. Al menos cinco personas resultaron heridas tras la explosión de un complejo gasífero en el estado Monagas. Las llamas causaron alarma en la población y varias vías cercanas tuvieron que ser cerradas como medida de seguridad. Aproximadamente a las 10 y 45 de la mañana de este lunes, una explosión en la planta gasífera de Muscar sorprendió a los residentes del municipio de Ezequiel, Zamora. A través de las redes sociales circularon videos que daban cuenta de lo sucedido y se especulaba sobre heridos y fallecidos. Se conoció que ante este hecho se activaron los protocolos necesarios por el personal de PDVSA, así como los bomberos municipales, protección civil del municipio de Ezequiel, Zamora, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional y Policía del Estado, quienes lograron controlar la situación. A pesar de ello y como medida de prevención, los niños de la escuela de Musipán fueron resguardados en otro lugar y algunos vecinos cercanos al sitio de los acontecimientos fueron desalojados para salvaguardar su integridad. También se conoció que tres personas resultaron heridas en este hecho y fueron llevados a la clínica de PDVSA donde fueron atendidos. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Venevisión. Y precisamente en torno a este tema, Petróleos de Venezuela informó que ya se encuentran en desarrollo las investigaciones para determinar las causas del incidente. A través de un comunicado, la estatal petrolera informó que equipos especializados de la industria protección civil, Guardia Nacional Bolivariana y bomberos arribaron al lugar para controlar la situación y atender a los afectados. Hasta el momento indican que el número de heridos aumentó a cinco trabajadores lesionados a causa de la explosión. En la misiva, PDVSA asegura que se estaba brindando todo el apoyo necesario a las víctimas y a sus familias. En portuguesa, un nuevo caso de intoxicación masiva afectó por lo menos a 29 estudiantes y docentes. Este lunes, 11 de noviembre, otro caso de intoxicación masiva se generó en portuguesa. En esta ocasión, a un grupo de estudiantes del Liceo José de la Cruz Paredes, en el municipio San Rafael de Onoto. Con este caso, sería el segundo presentado en la región. En menos de una semana, los estudiantes fueron trasladados al CDI de la localidad, presentando síntomas de desmayos similares a los de los estudiantes intoxicados en Turén con sustancias aún sin determinar. En ambulancia, las autoridades empezaron con el traslado de las personas desmayadas a los hospitales de Agua Blanca y el Jesús María Casal Ramos de Acariguaraure, donde fueron atendidas. Las autoridades policiales han estado investigando el caso presentado en Turén y ahora se suma este nuevo hecho para determinar si se trata de la misma sustancia y los mismos responsables. Desde el estado portuguesa, en Manuel Sereno, Noticias Benevisión. En las últimas horas, varios accidentes de tránsito cobraron la vida de al menos cuatro personas. Esto ocurrió en el estado de Bolívar. Tres mineros en una moto perdieron la vida tras ser arrollados por el conductor de un vehículo en el sector La Camorra, municipios y fontes al sur de la entidad. El Viscarpio perdió la vida en el sitio. Sus compañeros fueron trasladados hasta el hospital El Dorado, pero a las pocas horas murieron por las graves heridos. Las autoridades de la Policía Nacional de Tránsito detuvieron al chofer del automóvil involucrado. El mismo quedó a la orden del Ministerio Público. En el municipio de Garoní se reportó otro accidente donde Douglas de Jesús García, quien chocó su moto contra un carro, quedó gravemente herido y murió en el hospital. Este hecho ocurrió en la avenida Guayana, cerca de la Ballena Azul, en San Félix. Al sitio del accidente llegaron funcionarios de la Policía Nacional, quienes se realizarán las investigaciones pertinentes a este caso. Henderson Pérez, Noticias Benevisión. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, niega que en Venezuela haya niños detenidos tras las manifestaciones postelectorales. Esto no lo hemos hecho en Venezuela. El Reino Unido, Inglaterra, condenó, oigan bien, judicializó y condenó a niños de 12 años. En Venezuela no hay niños detenidos. Hay adolescentes que lamentablemente han confesado, fueron utilizados adolescentes de 16, 17 años, algunos otros son adultos, la gran mayoría, obviamente, para ocasionar estos actos de violencia. Saab aseguró que no hay denuncia sobre violación de derechos humanos a los adolescentes detenidos. Y yo me pregunto, las personas asesinadas y sus familiares con quien nos hemos reunido en este Ministerio Público, que no haya sido publicitadas las reuniones es otra cosa, pero nos hemos reunido, los hemos atendido, incluso hemos atendido a los familiares de los detenidos. Haré un una información breve también, su cinta, de cómo se les han atendido sus derechos humanos en sus lugares de reclusión. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, cree que las acciones, tras los resultados del 28 de julio, forman parte de campañas que buscan generar violencia en el país. Luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro alertara que se estaría evaluando la venta de la empresa petroquímica Monómeros, por parte del gobierno venezolano, el secretario general de COPE, Juan Carlos Alvarado, dijo estar de acuerdo con la venta de este activo del Estado en el extrámbito. Se que se venda, pues nosotros somos de la tesis que eso se pueda vender y tengamos un control definitivo y único de Venezuela y que esos recursos sean utilizados para invertir en una empresa que pueda crear los fertilizantes desde nuestras tierras y desde aquí nosotros podamos exportarlo. Y sobre la trama de corrupción que involucra al CEO de una empresa de telecomunicaciones española, Alvarado instó a abrir una investigación en el poder legislativo. Yo creo que es importante que la Comisión Permanente de Comunicación tome esto de manera urgente. El día de mañana, pues se retoma la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, pues será allí que llevaremos un planteamiento en la necesidad de que este punto sea incluido en la agenda de la Comisión Permanente de Comunicaciones para evaluar, para investigar en relación a toda esta trama que se ha venido, pues de una manera, develando. También reiteró que siguen llevando propuestas a la Comisión Especial para la Reforma de las Leyes Electorales y esperan empezar a definir estas legislaciones esta misma semana. Yosado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, asegura que quienes especulan con el precio del dólar le aplican una sanción a los comerciantes. El líder chavista responsabiliza a sectores de la oposición de los ataques al sistema financiero. Como adentro no pueden ganar elecciones, ellos utilizan dos frentes, el internacional, que cada día está más incrédulo sobre la posición de la oposición venezolana. Tienen la percepción que esta gente es muy mentirosa, muy ladrona, muy corrupta, y se mueven solo por intereses de grupitos, ¿no? Y el otro es el tema de el ataque al sistema financiero. No es la primera vez que lo hacen, pero yo confío plena y absolutamente en el trabajo que está haciendo nuestra vicepresidenta y el equipo que la acompaña. Ratifica que en Venezuela se va a aplicar la justicia. Vamos a utilizar adolescentes, que ellos los van a soltar. Es la impunidad. Es la impunidad que ellos han manejado para que ocurran estas cosas. Y cada vez hay un edad, no, en diciembre sueltan a todo el mundo. Aquí se acabó la mamadera de gallo. Aquí va a haber justicia. Justicia con apegado a la constitución y a la ley. Cada quien que asuma la responsabilidad de lo que le toca. Cada quien pues. Lo más triste es que esta gente, esta gente mete a su, a su gente en estas cosas y después lo deja solo. Vean, pregunte, alguien pregunte, ¿dónde están? Y leen, los oficiales que se fueron para la Plaza Altamira, de nuestra Fuerza Armada. Los utilizaron. Desaparecidos. Pregunten, ¿dónde están aquellos que decían algunos que ellos tenían el 80% de la Fuerza Armada y el 23 de febrero iban a invadir Venezuela con nuestra propia Fuerza Armada? ¿Dónde están esos militares? Abandonados. A su suerte. También habló sobre las relaciones con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Nosotros hemos mantenido siempre una sola posición. Respeto. No le faltamos a nadie, pero decimos respeto para Venezuela. Venezuela tiene todo el petróleo que necesita el mundo por 100 años. Lo único que hay que pagarlo. Y cuentas claras conservan amistades, pues. Y le tocará al presidente de los Estados Unidos y al presidente de Venezuela, que es Nicolás Maduro Moro, que se juramenta casualmente 10 días antes, el 10 de enero. Ellos verán, verán el presidente Trump, el presidente Nicolás Maduro, ha enviado un mensaje claro siempre. Destaca que el PSUV y el gran polo patriótico están listos para participar en las elecciones previstas para el año 2025. Están de acuerdo ellos. Hubo elección presidencial. Y todavía hay sectores que no reconocen la decisión del CNE. ¿Cómo es que van a escribir candidatos ahora? Yo no sé cómo se va a hacer eso. Legalmente. Pero eso lo piden propios y extraños. Tú no puedes estar participando en una elección y después que pierdes, entonces vas a la calle a la violencia. Y después quieres volver a participar otra vez la impunidad criminal. Una, una, perdón, perdón, una, una, perdón, perdón, una, una. Estoy seguro que esa ley va a ser aprobada. Venezuela va a tener elecciones el año que viene. Y que se abra el debate. Ese es el mejor debate para este país. La participación del pueblo. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que del 14 al 16 de noviembre se realizará el Congreso del Bloque Histórico con las cinco generaciones y las siete transformaciones que requiere el país, que incluyen el área económica, social y política. Destacó que allí debatirán sobre el plan de acción que ejecutarán en el corto, largo y mediano plazo. Desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, Liz Flores, Noticias Benevisión. La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fede Cámara, señala que el esquema de las zonas económicas especiales no se ha aplicado en su totalidad. La vicepresidenta de Fede Cámaras, Tiziana Poblesel, afirma que a más de un año del lanzamiento de las zonas económicas especiales, existen retrasos en la ejecución de proyectos económicos por parte del Estado, que podrían ayudar al desarrollo productivo del país. Por otro lado, el ente gremial indica que la distribución de gasoil afecta al transporte de carga pesada y a la maquinaria de zonas agrícolas. Asimismo, exhortan a dar respuestas sobre proyectos referentes al servicio eléctrico. Amigos, es momento de conocer lo que pasa en el mundo. Vamos a comenzar nuestro recorrido en California, Estados Unidos, pues el gran incendio forestal que arde al noroeste de Los Ángeles ha sido impulsado por fuertes vientos y ha destruido más de 168 estructuras y ha obligado a más de 14 mil personas a abandonar sus hogares. Autoridades estiman que los daños en tierras de cultivo ascienden a unos 2.4 millones de dólares. Y la situación es tan grave que el gobernador Gaby Newsom declaró estado de emergencia en todo el condado. Alex Segura de la Voz de América nos ofrece los detalles de este devastador incendio en el siguiente reporte. Los bomberos han trabajado intensamente en el incendio Mountain en el condado de Ventura al noroeste de Los Ángeles. Actualmente la contención ha aumentado al 36%, pero el fuego continúa cubriendo un área de unos 83 kilómetros cuadrados. Obviamente el fuego ha pasado por esta área y aunque pueda parecer que la tarea de combatir el incendio está terminando, entramos en el proceso de ayudar a los residentes que han perdido sus hogares a recuperarse. Los vientos del noreste, conocidos como vientos de Santa Ana, contribuyeron a la propagación del incendio con ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora, haciendo que las ascuas viajaran hacia vecindarios residenciales cerca de Camarillo. Miramos por la ventana y vimos mucho humo en el cañón y coches bajando por la carretera, tocando las bocinas y gritando salgan de aquí, salgan de aquí. Agarramos al gato y mi esposa dijo tenemos que irnos de aquí ahora mismo. El incendio, cuya causa aún se desconoce, ha causado numerosos daños y los bomberos han llevado a cabo 136 rescates activos, según datos del Departamento del Condado de Ventura. Aunque en algunas áreas las órdenes de evacuación se han convertido en advertencias, la situación continúa siendo crítica. Es demasiado pronto para procesar las emociones. Se espera otra ronda de vientos del noreste mañana martes, pero la humedad debería aumentar y no se pronostica que las ráfagas alcancen la misma intensidad que las que avivaron el incendio, de acuerdo con el último boletín del Servicio Meteorológico Nacional. Alex Segura, Voz de América. Pasamos ahora a temas relacionados al clima, y es que según un estudio divulgado por la revista New York Fusion de Ciencia, el cambio climático provocado por la actividad humana podría haber generado aproximadamente un calentamiento de 1.5 grados Celsius antes de finales de 2023 frente a los años previos al 1700. El estudio que utiliza datos sacados, el núcleo del hielo antártico que abarcan los últimos dos milenios, sugiere que la Tierra podría estar más cerca de lo que se pensaba previamente de alcanzar el límite fijado para el calentamiento de la atmósfera. Los autores revaluaron la relación entre las temperaturas de la superficie global y las tendencias del CO2 atmosférico con el que midieron el impacto del calentamiento en el mundo, inducido por los humanos. Para emplear datos extraídos entre los años 1850 a 2023, revelaron que el calentamiento alcanzó probablemente los 1.49 grados en 2023, lo que significa que el umbral del calentamiento de 1.5 grados ya casi se ha alcanzado. Los especialistas hacen énfasis en la necesidad de cumplir con el acuerdo de París para evitar que las temperaturas globales sobrepasen los 1.5 grados, ya que esto aumenta la probabilidad de que se desate una crisis climática con fenómenos naturales cada vez más potentes y destructivos en el mundo. Tiempo a hacer nuestra primera pausa en la emisión estelar de Noticias Benevisión. A regreso, información que tiene que ver con camino a la Casa Blanca con Mila y la Cruz. Bueno, ya está en la Casa Blanca. Sí, es bueno. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Benevisión. Ahora nos vamos a trasladar a los Estados Unidos donde Trump ha anunciado a su director de Servicio de Migración. Se trata de Thomas Coman, quien estuvo encargado de separar a miles de niños en el primer periodo del mandato de Donald Trump o en el primer mandato exacto, el primer periodo de mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Para ello nos acompaña entonces Milela Cruz para darnos más detalles y conocer cuáles serán las implicaciones de esta nueva designación. Buenas noches, Mila. Hola, ¿qué tal, Nelsi y Gregorio? Muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes. Buenas noches para todos. Efectivamente, Donald Trump sigue dándole forma ya a su gabinete y acaba de nombrar a Tom Humen como el zar de las fronteras. Hay que recordar que Humen, de 62 años, fue el director de Servicio de Migración durante el primer mandato de Trump. Él tuvo un rol clave en las múltiples redadas en lugares de trabajo. Según el presidente electo, estará a cargo de todas las deportaciones de extranjeros ilegales. Durante el periodo de la administración anterior, casi 5.000 niños habrían sido separados de sus padres. Así que todo ya marca el inicio de que Trump muestra estar listo para cumplir su promesa. Él dijo que desde el primer día de su gobierno empezaría las deportaciones masivas. Y este es el primer nombramiento después de haber nombrado a su jefa de gabinete. Y se nota claramente que le está dando prioridad a este tema. El anuncio lo hizo el día de ayer a altas horas de la noche diciendo que Tom, a quien conoce muy bien, va a estar encargado de la frontera sur, de la frontera norte, de los mares y también de los aires. Aseguró que él va a ser quien esté a cargo de la deportación de los indocumentados. Ahora, vamos a ver lo que dijo Bowman cuando le preguntaron sobre la separación de familias. Tom también ha sido clave en la campaña de Donald Trump. Fue uno de los que dio discurso durante la Convención Nacional Republicana y este fue el mensaje que les dio a los inmigrantes y eso es cuando el presidente Trump vuelve a la oficina. Él va a designar una organización de la terrorista y él va a liberar la cara de la tierra. ¡Estás listo! ¡Estás listo! Hay otro nombramiento confirmado por J.D. Vence el vicepresidente electo de Donald Trump que ya felicitó a Stephen Miller por haber sido nombrado jefe adjunto del gabinete para la política de gobierno. Él fue asesor de Trump en su primer gobierno y habló de muchos temas sin embargo se le recuerda como el arquitecto de la separación de familias otro puesto muy importante. Incluso lo vimos a él en la noche de la celebración cuando cantaron Victoria allí parado en el escenario junto a Donald Trump quiere decir que va a tener un papel clave y como bien decíamos esta es una prioridad que tiene Trump todos los indicios da a que va a cumplir lo que prometió. Hay otra información que destacar y se trata de los cargos por las cuales está acusado Trump ante la ley estadounidense desde falsificación de registros comerciales fraude financiero incitación a la insurrección obstrucción de la justicia manejo indebido de documentos clasificados entre otros pues el juez Juan Merchan quien es juez interino de la Corte Suprema de Nueva York debe decidir mañana martes si la condena debe ser anulada también tendrá que decidir si procede con la sentencia que está prevista para el próximo 26 de noviembre Trump quien fuera declarado culpable el pasado 30 de mayo de este año por 34 cargos por incluso pagarle a una actriz de cine para adultos conocida como Storming Daniels por su silencio este juez tiene hasta el día de mañana para decidir si anula la condena penal del presidente Trump esto luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que le da inmunidad a los presidentes en ejercicio de ser enjuiciado entre entre lo que queda de días así que seguimos con más información porque el presidente estadounidense Joe Biden recibirá en el despacho oval de la Casa Blanca a Donald Trump este miércoles 13 de noviembre esto fue anunciado por la portavoz de la Casa Blanca Karim Champiá una reunión que es esperada por muchos Biden ya se ha comprometido a garantizar una transferencia de poder pacífica y ordenada con el republicano la reunión de este miércoles en el Salón Oval será el primer paso de la transición dentro del proceso interno en los Estados Unidos para recibir el poder el próximo 20 de enero vuelvo con ustedes Nelcy Gregorio bueno muchísimas gracias Mille creo que se empiezan a develar piezas en el tablero sin duda de lo que va a ser la nueva administración de Donald Trump con todavía cosas por definirse lo que mencionabas de la cantidad de cargos que enfrenta Donald Trump y que se va a develar en las próximas semanas hay que ver cómo influye también en el proceso de transición de gobierno es así Mille acompáñanos para mandar a la pausa porque bueno el tiempo está contado y bueno ella viene y yo me voy es así usted también se va a ir para aquel lado para que vea información deportiva gracias por continuar con nosotros en Noticias Benevisión como ya lo habíamos anunciado es momento de revisar la información deportiva y lo vamos a hacer con Gregorio Rojas que nos trae información que tiene que ver con una nueva página dorada y con el poder femenino ¿de qué se trata? además Nelsi es muy interesante lo que sucede porque este año terminó retirándose una de las jugadoras históricas del baloncesto venezolano Ivana y Márquez y significa un antes y un después en esa era del baloncesto venezolano y vaya que esta nueva era comienza con un futuro prometedor el de las muchachas de la selección sub 15 que se coronaron campeonas del sudamericano de la categoría logrando un hito histórico no solo para el baloncesto femenino sino para el baloncesto venezolano en general porque por primera vez en su historia Venezuela gana dos campeonatos sudamericanos de distintas categorías en este caso juveniles los dos en sub 15 masculino y femenino en el mismo año vamos a ir a las imágenes en el domo bolivariano de Barquisimeto donde Venezuela derrotó a Colombia en la gran final con marcador de 59 por 72 con Albán Isramírez como jugadora más destacada en la gran final 24 puntos 12 rebotes dos asistencias misma cantidad de robos fue designada además la jugadora más valiosa del certamen marcó la diferencia en el inicio del compromiso con 18 unidades incluidos dos triples bajó la producción ofensiva en la segunda mitad con solo seis tantos pero fue clave en el arranque el juego se terminó abriendo ya en la parte final del compromiso ya en los últimos compases hubo un par de triples que extendieron la ventaja a nueve puntos la ventaja era de 50 por 53 o 53-50 y esto llegó a la ventaja a 59-50 con actuaciones también destacadas de Greydismar Camacaro y de Valeria Rodríguez Camacaro acertó tres tiros desde el perímetro culminó con 10 unidades mientras que Estefani Pérez tres tapas ocho rebotes seis tantos para contribuir a la victoria de las chicas de las alturas Vamos a pasar a hablar de fútbol de la Premier League porque cosas están pasando cosas están pasando el Liverpool tiene con Arn Slott el mejor arranque liguero en mucho tiempo el Manchester City ve como por primera vez en su historia Pep Guardiola como entrenador pierde cuatro partidos al hilo y Chelsea y Arsenal tenían la oportunidad de acercarse a un punto del Manchester City pero no lo hicieron empataron a uno en Stamford Bridge ahora ven como se quedan con 19 puntos con el Nottingham Forest a una unidad tras haber caído con el Newcastle y como hay un solo punto de diferencia entre el tercer lugar y el octavo lugar vamos a ver imágenes de lo que fue el partido del derby de Londres en Stamford Bridge uno de los tantos derbys de Londres el primer gol del partido fue para los Gunners en la fracción 60 por intermedio de Gabriel Martínez y el golazo madre de mi vida de Pedro Neto para volverse loco después del pase del argentino Enzo Fernández uno por uno empate del Chelsea y del Arsenal vean la reiteración fue un golazo miren el pase y el zurdazo de fuera del área sacándose un defensa de encima uno por uno empate de Chelsea y Arsenal el Manchester United venció al Leicester City tres tantos por cero también balsámico para el Manchester United que está en la posición 12 y termina así el interinato de Ruth Van Nistelrooy y ahora recibirán nada más y nada menos que a Rubem Amorim después de la fecha FIFA como nuevo técnico de los Diablos Rojos Vamos a hacer un break en el fútbol para hablar de béisbol de grandes ligas para hablar del Magallanes que se coronó campeón del choque de gigantes este torneo amistoso que se disputó en Miami victoria 4 por 2 de Magallanes ante Criollos de Caguas Magallanes ganó sus tres compromisos en la competición el primer día venció a Leones del Caracas en un apretado compromiso que se definió en el noveno episodio luego el sábado venció a Estrellas Orientales y ahora a Criollos de Caguas cuatro carreras por tres para hacerse con el título de un torneo que asemejó mucho a lo que en sus orígenes era realmente la Serie del Caribe ahora sí volvemos al fútbol volvemos al fútbol esto no es tip no es habitual créanme que no es habitual pero volvemos al fútbol para ver la victoria o mejor dicho no la victoria de la Real Sociedad la caída del Barcelona por la mínima diferencia ante la Real Sociedad de San Sebastián celebra nuestra productora Karim Hernández la caída del Barcelona sí, claro el único gol del partido Geraldo Becker al minuto 33 antes veían la jugada de la polémica en la jornada de la Liga Española el gol anulado a Robert Lewandowski por un fuera de juego que fue milimétrico yo no lo veo honestamente yo no vi ese fuera de juego de Lewandowski pero bueno pararon al Barça en seco y aunado a la victoria del Madrid el Barça reduce su ventaja a tan solo seis puntos con el Madrid teniendo un partido menos recordamos que no jugaron el pasado fin de semana ante el Valencia y cerramos en Italia donde el Inter y el Napoli igualaron a un tanto en el estadio de Giuseppe Meazza el Napoli se adelantó por intermedio de Scott McTominay al minuto 23 vemos la reiteración del gol de McTominay Hakan Chalanoglu vean esto vean esto el derechazo golazo para el empate del Inter aun tanto con el Napoli lamentablemente Chalanoglu fue de héroe a villano falló el penal que le pudo haber dado la victoria al Inter al minuto 74 un empate que mantiene al Napoli en la cima de la tabla con 26 si hablábamos 26 puntos si hablábamos de que Inglaterra estaba todo muy apretado imagínense esto Napoli primero con 26 Atalanta segundo con 25 Fiorentina tercero con 25 puntos Inter cuarto con 25 puntos Lazio quinto con 25 puntos Juventus sexto con 24 del primero al sexto dos puntos de diferencia que sabroso se antoja la lucha por la seriedad terminamos con los deportes en la emisión estelar de Noticias Benevisión Nelcy cuéntame Gregorio tú empezaste deportes con información de talento venezolano yo también te tengo información de talento venezolano en Estrenos y Estrellas que bueno y esto tiene que ver con un thriller psicológico un thriller psicológico que se llama Visceral este thriller con sello venezolano promete que con cada giro de la historia estará atrapada la atención de la audiencia y Nieves Soteldo conversó con sus protagonistas y nos va a contar como los personajes se dejaron llevar por sus emociones Hola Venezuela y en Estrenos y Estrellas vamos a estar conversando con John y Susana para ustedes José Ramón Barreto y Irene Ester bienvenidos y felicidades por Visceral gracias gracias Visceral además es un nombre que me llama mucho la atención porque no sé qué esperar de la trama de esta película no sé qué esperar es un thriller psicológico que forma parte de qué cómo fue creada toda esta idea de esta película de la que además son productores no solamente los actores sí bueno empezamos a hablar como productores o como actores porque claro cómo se sientan más cómodos no creo que esta pregunta amerita como hablar desde el productor desde el productor ok cómo nació también pues Visceral es una película un thriller que nos unimos entre amigos para producir películas venezolanas cine venezolano y nació un thriller que fue rodado en plano secuencia diseñado para hacerlo en plano secuencia entonces plano secuencia para quienes pues no conocen el término cinematográfico es una toma sin detenerse sin cortes entonces la película tiene esa sensación muy vertiginosa donde el espectador entra a las situaciones con la cámara se siente parte de la historia y es una historia de una pareja que interpretamos nosotros Susana y John que en plena pandemia pues se ven envueltos en un evento de infidelidad no voy a decir cuál de las dos partes bueno yo sí lo voy a decir mi personaje le es infiel a su personaje desde que entraron al estudio nadie quería decirlo bueno ya te dije no pero es que claro es algo es un acto muy visceral o sea ser infiel tú dices que no yo digo que sí pero también tiene sus motivos ¿no? por eso todo tiene un contexto y estas situaciones llevaron a que estos personajes porque es una película además donde reposa la historia mucho en los personajes en los actores en lo que están diciendo y sintiendo más que cómo lo estamos viendo ¿no? cómo lo estamos viendo ya es parte secundaria de la película ya es como nos toma la cámara lo que es importante y lo que sostiene la película es la trama y pues la potencia de los personajes que tienen estas sensaciones y estos actos viscerales ¿no? a raíz de esta infidelidad uno de los personajes comete un acto absolutamente visceral y todos los personajes empiezan a convertirse como en esa especie de humanos primitivos donde todos empiezan a reaccionar más que a pensar a veces el plano secuencia puede ser considerado como un poco monótono para las personas que no están acostumbradas a este tipo de plano ¿cómo plasmar ustedes como productores escenas que sean en plano secuencia para captar la atención de quien los está viendo de que no se vaya la atención y que digan wow esta historia me tiene aquí sentada viendo muy buena pregunta lo más importante fue el ensayo ok ensayamos durante tres meses esta película y luego la rodamos en tres días ok ¿qué pasa? hay momentos en los que tú no esperas que va a pasar y los giros dramáticos son los más importantes de la película por eso te mantiene todo el tiempo alerta porque tú dices ¿a dónde va Susana? ¿a dónde va John? ¿en qué van a terminar? o sea ¿en qué va a terminar este giro? y como hay tantos giros dramáticos entonces siempre te mantiene alerta y eso es lo que te atrae de la película eso con la historia y cinematográficamente hablando con lo que dices de que cómo acerca para que no se sientan monótonos pues el director César Manzano que además es el escritor y el creador de la película y el que convocó a todo el equipo diseñó un plano secuencia justamente anti monótono donde vas a ver planos cerrados planos donde te sigue la cámara planos donde se estanca la cámara planos donde la cámara se acerca se aleja muestra detalles hubo un momento muy especial hay momentos diferentes hubo un momento muy especial que lo tuvimos que ensayar muchísimas veces porque claro en un momento yo me quito la camisa con José Ramón bueno Susana John y me tengo que quitar el micrófono entonces me quito el micrófono mientras la cámara lo tiene a él en su cara súper súper cerrada y yo me estoy quitando el micrófono detrás de la cámara de la cámara pongo el micrófono debajo de la cámara y ya entro con la cámara después sí hacer una película en planos secuencia o sea lo que está detrás de hacer una película sí es otra película también porque es un trabajo coreográfico con el equipo técnico con la cámara con las luces en qué momento entra el boom el audio en qué momento sale en qué momento aparece por otro lado qué sitios están alambrados qué sitios están microfoneados para nosotros apuntar hacia allá las voces todo eso tiene un porqué dentro de la película y la convierte en una película que tiene innovación cinematográfica para Venezuela que tiene un desafío y un reto muy distintivo para nuestro cine y también queríamos apostar a hacer eso una película que fuera distinta en su realización en sus tramas en su personaje y en su concepción y yo creo que ese es uno de nuestro valor agregado de la película que actualmente por algo la película se ha ganado tantos premios en cuanto a actuación todos los actores no solo en Venezuela no solo en Venezuela todos los actores nos hemos ganado mejor actor mejor actor de reparto mejor actriz mejor actriz de reparto mejor director mejor música está muy premiada la película ha sido muy premiada tiene toda la película tiene un drama intenso tiene una buena historia tiene buenas actuaciones tiene una buena dirección es una película para la gente que se disfruta ir al cine vivir una experiencia cinematográfica esta película lo ofrece y es venezolana con actores venezolanos estoy seguro que se van a sentir muy orgullosos aquellas personas que se disfrutan ir al cine y que nos puedan escoger Visceral y que se estrena este 14 de noviembre ya estamos cerquita de que todas las personas puedan ir al cine a disfrutar de Visceral y yo veo el nombre muy entrelazado con lo que es la trama el nombre hizo la película para ver como iba a ir o la película hizo el nombre como fue eso la película pasó por varios nombres de hecho tenemos fotos del rodaje y todos tenemos una claqueta con diferentes nombres en cualquier momento y era como bueno como vamos a llamar nuestra película como vamos a llamar nuestra película de hecho se llamaba I love cuarentena cuando me llegó el guion porque se basa en la cuarentena todo pasa en la cuarentena todo pasa en la cuarentena que lo que decíamos para mi mi vida es un antes y un después de la cuarentena yo creo que mucha gente pone esa línea del tiempo también y pasamos por necesario pasamos por rotos pasamos por tantos nombres y al final bueno entre todos dijimos como bueno esto es un acto visceral porque o sea todos nos vimos involucrados en o éramos viscerales o la película no iba a funcionar entonces era meterte ahí adentro sí o sí así como ustedes están orgullosos de haber realizado esta película nosotros estamos muy orgullosos de los actores venezolanos que tenemos porque sabemos las ganas con las que hacen las cosas la pasión con las que hacen las cosas y para mi un gusto haber podido conversar con ustedes y ustedes en casa no se pueden perder esta película de totalmente exportación Venezuela para ir a verla al cine apoyarla y seguir ganando premios porque todavía nos faltan y a ver que tan lejos podemos llegar con esta producción que marca un hito en lo que es la grabación de las películas en nuestro país José Ramón bienvenido siempre a Estrenos y Estrellas Irene bienvenida siempre a Estrenos y Estrellas John y Susana de Visceral acá en nuestra sección así finalizamos Estrenos y Estrellas el día de hoy usted continúa con más de Noticias Venevisión yo solo digo que no fui yo ok yo tampoco véanlo no fue nadie le mostraste los videos no no lo somos como tú tienes los días contados en este mundo tú no te has dado cuenta que el mundo está cambiando amiga no sé qué pasa Iván llegó a la casa yo se volvió loco sacó muertillo no hey hey amigo ya va extraordinaria entrevista de Nieves para conocer precisamente este proceso el nuevo proyecto de José Ramón y de Irene me gustaría verla es interesante ver todo un plano secuencia en una película y cómo va cautivando a la audiencia vamos a ver qué pasa un momento de hacer una pausa ya venimos con más aquí en Noticias Benevisión y continuamos con más en Noticias Benevisión hoy tenemos una nueva entrega de revelaciones la verdad detrás de lo cotidiano presentado por Carolina Campos cuando el amor salva el amor siempre salva vamos a verlo revelaciones alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la vida de un cuidador qué historias se esconden en sus corazones y qué desafíos se enfrentan diariamente porque ser un cuidador implica mucho más que asistir a alguien es embarcarse en una ruta llena de emociones sacrificios y recompensas inesperadas es una de las labores más complejas y menos reconocidas en nuestras sociedades por eso hoy en revelaciones descubriremos cómo el amor transforma a estas personas en héroes anónimos están dispuestos a dar todo por el bienestar de otros inclusive si esto implica renunciar a sus intereses esto es cuando el amor salva en un rincón de su hogar Damelis López Suárez se sienta rodeada de recuerdos y responsabilidades a primera vista su vida parece ser la de cualquier hija que se ocupa de sus padres ancianos sin embargo detrás de esa fachada cotidiana se esconde una historia de amor incondicional y sacrificio que ha moldeado su existencia Damelis médico especialista en enfermedades crónicas y salud ocupacional nunca imaginó que sus conocimientos se pondrían a prueba en la intimidad de su propia casa sus padres Juan Ramón y María de 93 y 88 años de edad respectivamente padecen Alzheimer la enfermedad llegó a la vida de su madre a los 65 años comenzando con demencia senil y evolucionando hacia una depresión profunda el impacto fue aún más devastador para su padre la pandemia del COVID-19 fue un catalizador inesperado el encierro provocó un estallido neurológico que desató el Alzheimer en Juan Ramón a sus 84 años un hombre que había sido sinónimo de fortaleza e independencia él era un hombre sumamente independiente fuerte viajaba muy positivo conmigo pues emprendedor conmigo entonces yo siempre sentía ese apoyo a pesar de ser la tercera de cinco hijos Damelis asumió el rol de cuidadora con una determinación que proviene de su experiencia pasada cuidar a su hermano mayor quien batallaba contra el cáncer de garganta aquella etapa fue un capítulo que marcó su vida de manera trascendental lo del cáncer de garganta fue muy brusco también fue violento yo le hice el diagnóstico y por supuesto lo llevé al oncológico para que fuese tratado y a ver si había chance de tratarlo por quimio o radioterapia una cirugía pero estaba muy avanzado y tuve que batallar con las hemorragias hacerle las curas porque lamentablemente cuando uno trabaja en salud creen que somos de hierro y los mismos colegas son duros y ningún colega le quiso hacer las curas porque una de esas podía quedarse con una hemorragia ella asumió esa responsabilidad alojó a su hermano el único que lo apoyaba con sus padres en esta vivienda en la que meses más tarde lo vio fallecer hoy mientras cuida a sus padres Damelis aplica lo aprendido en esos días oscuros su responsabilidad como hija es clara asegurarles comodidad y felicidad a pesar del caos que trae consigo la enfermedad aunque físicamente se ven bien ella sabe que sus mentes están atrapadas en laberintos confusos la nevera la tenemos cerrada con un candado porque porque mi papá daña la comida entonces uno como cambia su manera de pensar y de vivir ante una persona que no tuvo ninguna de esas señales de mala conducta no es fácil no es fácil hasta que uno se resigna no lo voy a sanar no va a cambiar no me va a entender entonces hay que buscar estrategias para que él nos entienda y le llevamos más o menos la corriente en lugar de resistirse Damelis busca lo positivo en cada interacción con sus padres y recuerda que el amor sigue presente a pesar de los desafíos ante la pregunta de que es lo más difícil de ser una cuidadora esto fue lo que respondió entender que están enfermos estas patologías neurológicas es difícil que uno entienda que está enfermo que cambió que ya no es la misma persona que no te va a entender que no te va a obedecer que va a hacer cosas que nunca hizo que son como imposibles que se le haya olvidado ir al baño que sea imposible que se quiera bañar que sean groseros mi papá nunca nunca dijo groserías mi papá era una persona sumamente educada con un vocabulario reservado pero nunca vulgar nunca grosero y él empezó a ser así entonces entender eso hacer un cambio mental de que tu familiar ya no es el mismo es transformarnos uno mismo pues tengo que cambiar yo tengo que entenderlo que es un paciente porque llega un momento que tú dices no, no no aguanto más llegué llegué a encerrarme en mi habitación y decir señor estoy cansada Damelis como cuidadora se enfrenta a un delicado equilibrio entre atender las necesidades de sus padres y cuidar de su propia salud mental esto nos llevó a preguntarle cómo cuida una cuidadora su salud mental es legítimo quejarse cuando el peso de la situación se vuelve abrumador ejercicios mentales dándome ánimo a mí misma te tocó vivir esto no te estreses quédate tranquila si tienes que llorar llora yo hablaba conmigo misma y lloraba en mi habitación tengo que llorar porque llorar es sano para no guardar porque es guardar situaciones familiares es sentirse solo con dos con dos ancianos decidí ir al gimnasio entonces es una manera de yo demostrarles que los amo pues no me puedo quejar no debo quejarme porque papá y mamá se merecen todo todo lo que tengo se lo debo a ellos mis hijos ellos me los cuidaron y mis hijos son buenas personas son profesionales las primeras letras de mis dos segundos hijos mi mamá y mi papá se las enseñaron no puedo quejarme entonces yo he aprendido amar aún más a mis padres la vida de un cuidador está marcada por la constante presencia de la incertidumbre y el dolor especialmente al enfrentarse a la posibilidad de la muerte de un ser querido y es que las largas horas dedicadas a cuidarlos las ve ensombrecidas por la realidad de que cada día podría ser el último esta carga emocional provoca una reflexión profunda en cualquier persona que observe este arduo trabajo cómo se enfrenta cada uno en la muerte de aquellos a quienes ama profundamente en el caso de Damelis esta pregunta la deja en un estado de contemplación y si se va primero papá este mamá no se va a dar cuenta y no la va a afectar pero si mamá se va primero papá todavía sabe que ella es su esposa y lo va a afectar y siempre están junticos los dos duermen juntos él nunca quiso cambiar de habitación aunque ella estuviera enferma es algo que uno no se prepara no quiero pensar le daría las gracias gracias por ser su hija gracias por haberme amado por haberse ocupado de mí por haberme aconsejado muy bien que en sus en sus recuerdos a veces él siempre me bendice y cuando le lavo los pies él siempre me dice sin saber quién soy que alguien me está mirando desde arriba porque le estoy lavando los pies y esa persona es Dios y que él está muy agradecido porque yo le lavo los pies el amor que Damelis demuestra hacia sus padres también lo vemos reflejado en Edith Ibero una ama de casa que a sus 68 años cuida a su hijo Ángel García de 44 quien hace 17 años quedó paralítico tras recibir un disparo en la columna vertebral ella también nos abrió las puertas de su casa para contarnos su historia y en medio de una reflexiva conversación también nos narró que ha sido lo más duro para ella como cuidadora cuando se me enferma esa era más difícil porque somos nosotros dos y yo uno solo Dios mío ¿qué hago? ¿cómo hago? Dios mío Señor y bueno no me queda de otra que salir adelante y ayudarlo enfrentar eso y lo hago pero Edith no solo debe atender las necesidades físicas y emocionales de su hijo Ángel también debe gestionar el impacto financiero que implica su cuidado diario con recursos económicos que confesó son muy limitados ahorita yo soy ama de casa emprendedor así que hago manualidades y que tengamos una ayuda en la atención que le dan a uno aunque las dificultades son muchas y los recursos escasos Ángel su hijo no deja de expresar su agradecimiento por cada gesto de amor y dedicación que su madre le brinda le doy gracias a Dios que me haya bendecido y me haya dado una madre como la que tengo una madre fuerte luchadora guerrera espectacular grandiosa maravillosa de verdad que ha sido mis pies este y una ayuda súper espectacular un ángel podría decir yo que Dios me envió este aparte de una madre me envió un ángel a mi vida ese dicho que dice que los amigos las personas que según una vez te quieren este muchos se van ¿sabes? muchos se van y realmente en esos momentos difíciles verdaderamente esta es la madre la madre es algo único que nunca abandona sin embargo Edith ha tenido que dejar solo a su hijo ángel por cortos periodos para comprar sus alimentos medicina y realizar otras actividades ella sabe que su hijo depende completamente de su apoyo y cuidado pero también ha entendido que estas salidas son necesarias para mantener el hogar en funcionamiento y su salud mental en equilibrio su amor por ángel es tan inmenso que aunque sabe que algún día tendrás que partir su mayor deseo es dejarle un legado de amor y fortaleza que lo acompañe siempre nosotros no somos eternos y yo siempre he pensado y Dios mío el día que no esté mi hijo entiendo pero gracias a Dios que mi hijo es un chico guerrero por su trabajo y muchas personas están a su lado que yo sé que no está sola lo quiero mucho lo amo y si volvería a nacer a ver en su mamá las madres como Edith no esperan el agradecimiento de sus hijos dan lo que tienen y hasta más por verlos plenos y felices en el caso de Damely su experiencia como hija y cuidadora de sus padres le permite aconsejar a sus hijos sobre qué hacer con ella en el futuro yo les he dicho que que quien me va a cuidar y tengo un hijo tengo un hijo que me dice que que Rodolfo me va a decir que él me va a cuidar cuando yo esté ancianita que él me va a bañar y yo le digo no hijo eso es muy duro si ustedes se cansan entonces busquen a alguien que me cuide o no sé lo que ustedes decidan y me dice no yo te voy a cuidar cerca de 2 mil millones de personas en el mundo trabajan como cuidadores a tiempo completo pero sin remuneración según datos de la organización internacional del trabajo Damely y Edith representan esas mujeres y hombres que día a día asumen la noble tarea de cuidar a sus seres queridos al honrar a estas cuidadoras también rendimos homenaje a todos aquellos héroes anónimos que sin buscar reconocimiento hacen del cuidado una verdadera obra de arte en la vida cotidiana en definitiva el amor salva es verdad la verdadera compasión se trata de la empatía de comprender al otro y mucho más de poder ayudar a ese otro amigos antes de finalizar la presente emisión de Noticias Beneficio les invitamos a descargar Beneficio Play escaneando el código QR o en las tiendas de aplicaciones móviles para iOS Android y servicios de televisión inteligente el aplicativo es completamente gratuito y también tienen opciones para estar comunicados con nosotros a través de Whatsapp es así es así Gregorio lo pueden hacer con el Fat Channel aquí también escaneando el código QR para que se puedan sumar al canal donde van a tener toda la información de Noticias Beneficio ahora sí hasta aquí la presente emisión de Noticias Beneficio otro nivel de la información ¿dónde qué Gregorio? donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivir el asunto de ustedes fuerte abrazo que pase un excelente inicio de semana y nos vemos mañana a la misma hora de siempre